Ayer lo anticipamos en la tarde de Canal 26. Este es el auto que genera sensación en Las Vegas. El auto que cambia de color, camaleónico. Es este automóvil presentado por BMW y que puede cambiar al color que vos quieras. ¿Querés tener un color diferente cada día para tu auto, para salir de casa? Lo podés elegir. Podés elegir el color que quieras, el modelo que quieras. Incluso varios al mismo tiempo. Varios al mismo tiempo porque está preparado para que... Tiene 32 colores definitivos. Cada línea del automóvil tiene un sistema individual. Lo que le permite cambiar de color individualmente. No todo combinado. Cualquier tipo de modelo. Allí lo vemos cuadriculado, en línea. Y también, por supuesto, con casi más de 30 colores. Los colores del arco iris. Este es un prototipo. Por supuesto, no está diseñado para la venta, para ser comercializado. Esto es de cara al futuro. Pero es una apuesta de BMW acerca de lo que pueden ser, tal vez, los autos en los próximos años. Que no venga de color gris, azul, rojo. Sino que vos mismo tengas la oportunidad de elegir el color que quieras. Para encarar cada día. Esto fue presentado en la CES 2023. Uno de los autos que genera sensación en esta feria electrónica en la ciudad de Las Vegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!